El Centro de Investigaciones Sociales, el CES, así va a quedar, ¿no? Centro de Investigaciones Sociales. Nació inicialmente con la intención de publicar. De publicar las tesis de los jóvenes investigadores. Sé que en Sociología, sé que en Economía, sé que en Historia, sé que en Antropología. Hay investigaciones muy lindas que no han podido ser publicadas. Así surgió este debate. Cómo pudiéramos publicar libros, especialmente las investigaciones de jóvenes investigadores. Y a partir de esa idea de publicar investigaciones de jóvenes investigadores, pasamos a la idea, junto con eso, ¿por qué no también promover la investigación? La investigación. Y Jimena, Jorge se reunieron, armaron un pequeño equipo, y así se fue dando cuerpo a este Centro de Investigaciones Sociales, que va a tener, resumo, tres áreas. Investigaciones de caso y más generales. No muchas. El presupuesto no da para muchas, pero equipos de cuatro o de cinco personas. Cinco o seis investigaciones al año. Es una cosa que pudiera más o menos funcionar, sin que Luis Arce nos esté recortando el presupuesto. La segunda cosa es publicar. Publicar textos. Publicar textos especialmente de los jóvenes investigadores. Sobre Bolivia, sobre el proceso críticos, autocríticos, reflexivos, históricos, lo que sea necesario. Quisiéramos encontrar y seleccionar los textos, pedir permiso a la universidad, a las universidades públicas y privadas de Bolivia, para que nos permitan publicar los textos más relevantes que considerar en el ámbito social. Y la tercera cosa, nos hemos propuesto, bueno, en verdad cuatro, la tercera cosa es que promovamos también debates. Ya la vicepresidencia es un centro de debate, de reflexión. Hemos invitado a profesores de otras partes del mundo, profesores universitarios a que debatan en el seminario... El seminario tiene el nombre de... Pensando el mundo de esta Bolivia. Y hemos editado ya dos libros. Queremos continuar con estos seminarios. Tengo en mente un seminario sobre el Estado y quisiéramos traer a las personas que reflexionan en el Estado del mundo y de Bolivia y juntarlos y debatir con los estudiantes y con los profesores y luego sacar uno, dos, tres libros. Conversando con académicos de la universidad en Cochabamba, reflexionaban y sugerían un debate en torno a... Y unos seminarios en torno a la relación Bolivia-Brasil, por ejemplo, que es tan importante. Un país tan grande y tan poderoso y tan cercano siempre es de cuidado. Y hay que reflexionar sobre esos temas. Es benéfico y también de cuidado. Tiene la ambivalencia. Pero se ha debatido un poco sobre ese tema. Tiene su aporte académico y tiene su aporte práctico. Un aporte reflexivo que puede ayudar a orientar políticas públicas. Si quisiéramos fomentar publicaciones y debates que ayuden a orientar políticas públicas, aunque tampoco es una condición. Tal vez no ayuda eso por el carácter más amplio de la reflexión. Lo importante es que sean aportes en el análisis de lo que viene sucediendo hoy y de las potencialidades. Esa es la cuarta. Entonces, perdón, decíamos, investigaciones, publicaciones de textos que no han encontrado publicación hoy, seminarios, debates. Y la cuarta cosa que quisiéramos empujar con el instituto es la colección del Bicentenario. Lo habíamos anunciado en la Feria del Libro y ahora lo hacemos oficialmente. La vicepresidencia, apoyado, cobijado con el Instituto del Centro de Investigaciones Sociales. Quiere editar en los siguientes años una gran colección. Una gran colección de libros, los mejores libros, que se considere son sobre Bolivia, tanto de bolivianos como de extranjeros, pero referidos a Bolivia.